Música Bendiciones y bienvenidos a Dime la Verdad En este episodio tenemos que tratar con un tema un poco controversial ¿Será que el relato de la creación en Génesis 1 es confiable? Vamos, vamos, vamos a creer que el universo lo creó Dios en seis días Todas las estrellas, todos los animales, las personas, todos los planetas en seis días ¿Será confiable? ¿No es que la ciencia ha demostrado que la creación bíblica es una mitología? Consideremos esa pregunta Primero, lo obvio es que hubo un principio Eso es lo obvio La misma ciencia recientemente ha demostrado en los últimos 20 años Que tuvo que haber un principio Un ateo prominente, Stephen Hawking, dice Y descubre y recibe un premio Nobel por descubrir La fórmula matemática que demuestra Que hubo un comienzo para el tiempo, el espacio y la materia Y que todos comenzaron al mismo momento preciso en un pasado finito Tiempo, materia y espacio tuvieron un comienzo Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿De dónde vinieron? ¿Cuál es la causa de ese comienzo? Porque sabemos que todo lo que comienza a existir Tiene que ser causado por otra cosa Si no, nunca comienza a existir De la nada no viene nada La nada no produce nada Por lo tanto tiene que haber una causa ¿Cuál es esa causa? Cuando la ciencia te dice que la evolución Ha ya desmentido Génesis Pregúntate esto ¿Es la evolución una teoría de orígenes? No lo es La evolución no responde a los orígenes La evolución es una teoría biológica Que primero tiene que tener seres reproductivos Para que hayan errores y mutuaciones En el ADN de estos seres Y a través de la reproducción Se transmita a otras generaciones Hasta ir efectuando cambios Pero hasta que no existen seres vivos Reproductivos que se reproducen No existe la evolución Entonces la evolución no es una respuesta de orígenes Es más, cuando le preguntas al ateo Como Richard Dawkins Te dice que nadie sabe Te lo dice con total confianza y seguridad Nadie sabe cómo comenzó Nadie sabe de dónde vino todo Entonces le dice Bueno, si nadie sabe la respuesta ¿Por qué no es Dios? Ah, no, no, Dios no puede ser Puede ser un extraterrestre Que depositó vida en este planeta No estamos hablando del origen de la vida Estamos hablando del origen del planeta El origen del universo Estamos hablando de la creación De todas las cosas Tiene que haber un origen Tiene que haber una causa para ese origen Y la ciencia no te ofrece alternativas Ninguna alternativa El mundo no tiene ninguna respuesta Hay una sola respuesta Que jamás se ha formulado Que tiene sentido Y es la que leemos en Génesis Tuvo que haber un principio Y hay un Dios poderoso Inteligente Sabio Amoroso Soberano Que decidió crear Todo lo que existe Que Él es eterno No necesita causa No necesita que nadie lo crea a Él Pero Él crea el universo Y nos preguntamos ¿No será la materia eterna? No La ciencia ha demostrado Que la materia no es eterna La materia tuvo comienzo Entonces ¿Por qué descartar Génesis? Primero no hay ninguna alternativa Que tenga sentido Ninguna Entonces ¿Por qué descartarlo? Algunos dicen Bueno, lo tenemos que descartar Porque es imposible crear todo En seis días Mire, es imposible para ti Y es imposible para mí Pero si yo creo en el Dios de la Biblia Si yo acepto que existe un ser Todo poderoso Eterno Sabio Omnipotente Omnisciente Omnipresente Un Dios que conlleva todo Para Él Seis días es demasiado tiempo La pregunta que yo me hago Es por qué se demoró tanto Si lo podía haber hecho en un día Lo hizo en seis Para modelarnos a nosotros algo Enseñarnos algo Como dice el libro de los Éxodos En seis días creó la tierra Y el séptimo descansó Para enseñarnos a nosotros A guardar un día de reposo Por esa razón Dios no necesitó seis días Se demoró seis Porque se tomó su tiempo Para hacer la creación de esta tierra Dios Dice Génesis 1-1 En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Esa es la verdad